con la decisión que tomó el presidente de la república sobre el indulto a Fujimori. La decisión respecto al tema del indulto es una gracia que comprende única y exclusivamente al presidente de la república. El presidente de la república tomó su decisión y nosotros, no solamente desde el partido, desde la bancada, desde mi función también que me corresponde asumir como ciudadana, como congresista y como vicepresidenta respaldar la decisión del presidente de la república. Creo que fue una decisión justa, fue una decisión amparada en el derecho, no solamente en la justicia, sino en el derecho internacional. ¿Por qué la considera usted justa? La considero justa, primero, porque es una decisión donde estaba, habían dos componentes, el componente político, el componente jurídico. En ese marco de componente político y de componente jurídico, le correspondía al presidente tomar una decisión, una decisión que todos sabíamos que no solamente iba a dividir al país, que iba a polarizar al país, sino una decisión que tenía que también ajustarse al derecho, romper con la práctica de décadas de historia donde la política se impone a la ley, se impone a la justicia. Pero no era una decisión política la que se le pedía al presidente. Y por eso yo he señalado que es una decisión justa porque se amparó en el derecho, se amparó básicamente en la legislación vigente y en la legislación vigente en el país y en la legislación amparada en derechos internacionales. Ahora, el presidente dijo que el tema del arrepentimiento parece que fue un tema fundamental. Si Alberto Fujimori se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, ¿hubiera merecido el indulto? Creo que el arrepentimiento ha sido uno de los puntos claves que tomó en cuenta el presidente de la República, pero también en el que ha insistido mucho el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. El señor Aizanoa señaló en las entrevistas que se habían tomado, él se consideraba y se considera un preso político. Y aquí sí creo que... Inocente. Totalmente inocente. Y aquí creo que hay que ser claro con la opinión pública. Aquí en el país hubo un juicio. Ese juicio se ajustó exclusivamente a derecho. Tuvimos al señor César San Martín, al señor Abelino Guillén, respetando escrupulosamente la ley. Hay una sentencia, una sentencia que además esa sentencia es cosa juzgada y tiene que respetarse. Por eso vuelvo a señalar, es una decisión de indulto tomada en base al derecho y en base también a la doctrina y a la justicia internacional. Pero nuevamente, si él se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, ¿usted cree que hubiera merecido el indulto? Yo creo que hubiera pesado también ese arrepentimiento, ¿no? Porque el arrepentimiento no puede también tomarse... El arrepentimiento es, en el caso judicial, es, ¿sabes qué? Yo reconozco la pena. Además, es parte del proceso que... ¿Tú para qué pones a una persona en prisión? Para que pague por un delito, un daño que se le hace a la sociedad. En el caso, en este caso concreto, el tema del arrepentimiento no puede ser un tema también como se tomó en algún principio. A ver, me arrepiento por todo, por lo que hice, por lo que dejé de hacer. Creo que el tema no era un tema... ¿Sonó burla? No era un tema, claro, no era un tema que se podía dejar ahí a la deriva, ¿no? Era un tema concreto como parte del resarcimiento a las víctimas y a los deudos en el caso concreto que se juzgó. Ahora, ¿qué dijo Fujimori? Lo que dice es, el presidente nos tendió una trampa, nos invitó, nos exigió, nos pidió que presentáramos la solicitud para negarla. O sea, casi como para que tener que darle un golpe previsto al fujimorismo. El presidente es una persona justa y además él, al momento de hacer la conferencia de prensa, también expresó el dolor porque también tiene un familiar preso, ¿no? Y dijo, y ha pedido, ¿no? No solamente que tengamos todo, todo el país, también es normal una reacción de la familia Fujimori, pero aquí no se tendió ninguna trampa a nadie. ¿Y por qué pidió el presidente que entregaran la solicitud? Claro, el presidente en ese momento a una pregunta de la prensa le preguntan, ¿va a conceder el indulto? Y él responde con lo que tenía en ese momento en la mano. ¿Lo hizo inocentemente? Claro, a mí no me han presentado ninguna solicitud. Entonces, y claro, es en un país... Pero el presidente lo que dice es, si no presentan la solicitud, yo no me puedo pronunciar. Claro. Casi diciéndoles, presentenla para yo pronunciarme. Algunos lo han interpretado así, ¿no? Pero era el presidente se pronunció... ¿Fue una respuesta inocente entonces? El presidente se pronunció sobre lo que existía en ese momento. O sea, yo no me puedo pronunciar sobre alguien, un pedido que hace, hace de manera informal, un pedido que se me pregunta todos los días, pero que realmente no había una propuesta formal. Entonces, lo que el presidente ha hecho es lo que señala la ley. Se nombró, una vez presentado el pedido, se nombró una comisión de gracias presidenciales y esa comisión de gracias presidenciales ha evaluado todo el tema del indulto y ha considerado por unanimidad que no hay motivo ni razón para justificar el indulto humanitario. Ahora, para hacer un paréntesis, ¿de aquí en adelante el presidente tendrá que ser tan duro con su hermano como lo es con Alberto Fujimori? Porque cualquier gesto en favor de su hermano será muy mal tomado. El presidente siempre se ha caracterizado, es más, no olvidemos que muchas de las situaciones complicadas que se le han presentado es precisamente por mantener ese principio de independencia y sobre todo ser el presidente de todos los peruanos, por encima incluso de temas familiares, como es el caso de su hermano. Ahora, Keiko Fujimori ha dicho que su padre saldrá. De todas maneras, no le va a dar el gusto al presidente hoy antes de haberlo muerto, saldrá, saldrá lealmente y saldrá con apoyo del pueblo. ¿Cómo toma usted esas palabras? La familia frente a un caso como estos tiene todo el derecho de aplicar y utilizar los mecanismos legales. En mi calidad de abogada yo dudo que algún tribunal después de la sentencia que ha tenido el señor Fujimori le dé la razón, jurídicamente, jurídicamente con los alegatos. Y adicionalmente considerando, esto es en el plano nacional, el Poder Judicial yo creo que tomó una decisión en el momento que todo el pueblo respaldó, que se impuso la ley y que ahora nuevamente lo ratifique el indulto. Y en el plano internacional también hay caminos previstos para solicitar, supongo la familia tendrá en mente desde que lo ha anunciado públicamente, pedir el tema de la libertad. Pero yo creo que las dos únicas vías que tiene son la Corte Interamericana y la Corte de San José, que además son dos cortes que el señor Fujimori en su momento cuestionó. No sé cuál será el otro camino, no le veo otro camino legal por lo menos para señalar que habrá libertad por esa vía. Para cerrar este tema, ¿no siente usted que esta decisión podría fortalecer a Keiko y su lucha? Aquí creo que el indulto se ha dado al margen de cualquier cálculo político. El indulto se ha dado respetando la ley y cada grupo político tomará la decisión que le corresponda. Ellos han señalado que van a seguir luchando, supongo, por los cauces oficiales, por los cauces legales y supongo que tendrán una resolución judicial o una resolución de la Corte Interamericana en su momento. Cambiemos de tema. Usted ha dicho, el presidente de la República es el presidente de todos los peruanos.